¿Existen secuelas del COVID-19 en nuestra menstruación? ¿Las vacunas contra el virus están afectando a nuestro periodo? Muchas mujeres y personas menstruantes de todo el mundo se están haciendo estas preguntas luego de notar alteraciones en su regla, ya sea durante y después de su contagio, pero principalmente tras haberse vacunado contra el COVID. Adelanto o retraso del periodo, sangrados abundantes, cólicos más dolorosos e incluso la ausencia de menstruación son algunos de los cambios que han experimentado. A mí me dio COVID a principios de mayo del 2020, del año pasado. Entonces me empecé a atrasar y dije tal vez es de mi periodo, pero en realidad ya era regular. Entonces no reglé un mes, dos meses, pasaron tres meses y seguía sin reglar. Recibí la vacuna de Pfizer, tuve mi primera dosis en junio. Mi menstruación, tanto después de la primera dosis como en la segunda dosis, me vino dentro de las fechas regulares, digamos, pero vino con mucho dolor. Esto es inusual en mí porque yo no he sufrido de reglas dolorosas. Desde los primeros contagios en 2020, varios pacientes comenzaron a reportar irregularidades en su ciclo menstrual. Y aunque actualmente no hay pruebas de que el SARS-CoV-2 impacte directamente en el periodo, especialistas coinciden en que padecimientos hormonales anteriores como el síndrome de ovario poliquístico, respuestas inmunitarias al virus y otros factores como el estrés sí podrían afectarlo. Sobre todo aquellas mujeres que ya tenían alguna predisposición a que las hormonas no funcionan como normalmente funcionan, o sea que estaban predispuestas. Ya sé que tuvieran hiperandrogenismo, que tuvieran síndrome de ovario poliquístico, que tuvieran hipotiroidismo, diabetes, o sea todas estas enfermedades donde había una alteración en las hormonas. Entonces cuando hay algún evento estresante, fiebre, alguna infección, estrés, lo que sea, es muy normal que la función ovárica se inhiba, entonces las hormonas no se secretan como se tienen que secretar. Recientemente las inquietudes se han enfocado en los posibles efectos adversos de las vacunas. Luego de que la antropóloga médica Kate Clancy compartió en Twitter su experiencia de una menstruación intensa tras haberse vacunado con Moderna. A partir de su publicación, que se hizo viral en redes, cientos de testimonios provenientes de varios países advertían que habían pasado por situaciones similares. Fue así que la doctora Clancy y su colega Catherine Lee lanzaron una encuesta para que más personas pudieran difundir sus experiencias y así comenzar a recopilar información. Y no ha sido la única. La especialista española en ginecología y obstetricia Laura Cámara Roca de la Universidad de Granada también elaboró un sondeo para conocer más casos. Esta encuesta forma parte de una investigación conocida como Proyecto EVA para estudiar los efectos de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual de las mujeres en edad fértil. Para la ginecóloga y obstetra Joaly Palma, era de esperarse que la regla pudiera sufrir cambios luego de que algunas sustancias se liberaran como respuesta a la vacuna. Básicamente el problema es la liberación de sustancias como citocinas principalmente, cortisol y otras sustancias liberadas por la respuesta inmune que nosotros hacemos. Esta situación puede generar que a la larga o a corto y a mediano plazo pueden alterar el ciclo menstrual. Y obviamente como es una respuesta inflamatoria aguda, eventualmente se va a equilibrar todo y va a volver a llegar toda la normalidad. Los especialistas han llamado a la calma, pues aún es pronto para saber si el coronavirus o las vacunas son las causantes de estas alteraciones en los ciclos menstruales. Hasta ahora no hay estudios concluyentes que respalden esta teoría. Tampoco se sabe con certeza si estas irregularidades serán temporales o tendrán consecuencias a largo plazo. Lo que es un hecho es que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido ha recibido casi 4.000 informes de periodos alterados relacionados con la aplicación de la vacuna. Para la doctora Palma, será responsabilidad del sector salud investigar cuáles serán las repercusiones de la vacunación, pero esto solo se conocerá a través de las investigaciones pertinentes. Por ello, resaltó la importancia de seguir generando conversación sobre este tema, pero sin desinformar a la población. Es muy fácil dejarte llevar por la desinformación que hay, pero que en este momento, por la evidencia científica que tenemos de la agresividad del virus, de las consecuencias económicas, sociales, médicas, de todos lados, ahorita la prioridad y la única manera de defendernos de verdad es tener la vacuna.